La mañana del pasado sábado, un grupo de adultos mayores llevaron a cabo la limpieza del Jardín Central, ubicado en el Zócalo Municipal, esto con el fin de rescatar los espacios públicos que lamentablemente están en el total abandono. Al respecto, Obdulio Flores, quien tomó esta iniciativa, señaló que esta actividad se hace para tratar de ir recuperando y darle una vista diferente a estos lugares visitados. Hacemos parte de la población de Atoyac y vemos con tristeza que ya han pasado muchos años, mucho tiempo y el parque no se le da una limpieza en general, simplemente se limpian los pasillos donde transita más la gente, pero acá la parte alta está llena, ustedes lo ven, de escombro, de piedra, basura, es basurero de toda esta parte alta. Entonces nosotros como ciudadanos de aquí, si estamos preocupados porque viene visita de otros pueblos, de otros pueblos, yo voy de visita a otros pueblos y veo los parques, los parques municipales, los parques de las colonias, están en una situación bonita, que hay interés de las partes que le corresponde, la asistencia de esos parques, la asistencia de los jardines. Ahora, nosotros vemos con tristeza que aquí nuestro Atoyac, nuestro Atoyac está abandonado, y hemos querido nosotros platicar con las personas así, verdad, de aquí alrededor, los que estamos viviendo casi diario aquí, los que venimos aquí a estar un rato en las bancas, a pasar un momento, con parejas que vienen con sus hombres, con sus esposas, con sus familias de otros lugares, aquí al parque, y ven el orín que está ahí en las bancas debajo, la suciedad que hay debajo de las bancas, y entonces da un mal aspecto, porque nomás se levantan y se van, y posiblemente ya no nos visitan, ¿por qué? Porque dicen mira lo que estamos, lo que está viviendo Atoyac, entonces, si nosotros estamos siendo afectados, este, por la enfermedad que hay también, tener más cuidado, verdad, porque una infección, a como están las cosas, necesitamos cuidar nuestra salud, la salud de los niños que traen aquí las familias, voy al parque, de los niños en primer lugar, de los jóvenes, ¿sí? Entonces, este, sí estamos preocupados por eso, y queremos formar una, un grupo de, una, una campaña de limpieza aquí en el parque, porque pronto tendremos visitas de, de personas que vengan, llámese quien se llame, como se llamen los partidos, quien venga, que vean aquí el parque o la, 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 aquí el centro de la ciudad, que está en, en condiciones más saludables, ¿no? Este, atractivas, ¿sí? Pero si vienen personas de, ahorita, puede ser que lleguen las candidatas a gobernadoras, o el candidato a la, a la alcaldía, y van a venir gente de otros lugares, y van a ver este, este parque abandonado, entonces van a pensar, bueno, y la ciudadanía, ¿dónde está? Si la autoridad no alcanza, o no tiene los recursos para hacer la limpieza, o no se puede, ¿por qué anden ellos ocupados en otro que hacer? Nosotros los ciudadanos, porque somos los dueños, los ciudadanos, de lo que hay, nadie en particular, pero nosotros, todo en conjunto, el pueblo, es el dueño de lo que hay, en la plaza, en todo el parque, en el municipal aquí, y luego, otra cosa, que las bancas también se coloquen en su lugar, si ya se fueron, fueron a pintar o las remodelaron, que las arreglen donde deben de estar, ¿por qué? Porque personas vienen de otros lugares y buscan dónde sentarse, acá arriba está ocupado con la venta de ropa, cerca de la iglesia, es el lugar más asombroso, el parque también, las bancas están allá en el sol, entonces sí quisiéramos que nos dieran permiso las autoridades que correspondan, o de venirlas a colocar en el lugar donde deben estar las banquitas, sí, porque vienen gente, familia con sus hijos, con sus niños, y no hay en dónde sentarse, y nosotros vemos con preocupación que eso afecta, todavía, toda esa moralidad y moralidad de lo que está pasando, nos afecta a todos, para todo aquel que quiera venir a poner un granito de arena aquí, a la limpieza del parque, al relleno de las raíces de los árboles, quien nos pueda apoyar con un poco de tierra, acá, una bolsa de tierra, se lo acomodamos nosotros a la raíz, y ya va a dar otro aspecto, sí, pero necesitamos la solidaridad de toda la gente de aquí del municipio, todo aquel que quiera ayudarnos a cooperar en eso, nosotros no nos importan los partidos, yo no veo ni del PAN, ni del PIN, ni del PRD, ni tampoco de Morena, nosotros lo creemos que es que el parque, se dé una nueva presentación, o otra presentación, como está, sí, es lo que nos interesa. Nosotros somos un equipo de adultos mayores, nosotros estamos preocupados también por eso, como acabo de decir el compañero, aquí, el Zócalo ha sido ya un desastre, al dentro, la señora presidenta municipal del Tifuí, Nelly Hernández, y pues hasta la fecha ya ven ustedes cómo están. Ahora lo que nosotros, como dice el compañero, queremos nosotros participar y apoyar al pueblo, no vamos a apoyar a la presidenta, vamos a apoyar al pueblo, como dice, para que vengan a disfrutar, pues, del jardín. Por último, pidió a la sociedad para que los que sean gustosos de unirse a esta campaña, el cual es un trabajo de todos y que nos corresponde como ciudadanos. Con imágenes de Francisco Hernández, para CN6 Noticias, Daniel Pérez. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.